El venezolano Josh Medina de Barquisimeto, Estado Lara, lo hace, lo hace en Yo me llamo 2021 Imitando 7 voces donde los curados se levantaron y quedaron con la piel erizada Josh Medina comenzó imitando a Eros Ramazotti En segundo lugar se lució con Alejandro Fernández Luego en tercer lugar se lució con Juan Gabriel Pero ya lo están viendo en vivo y en directo Josh Medina en Yo me llamo 2021 En el cuarto lugar puso la voz nada más y nada menos como el grande de la música ranchera Juan Vicente Fernández Luego se fue con Ana Gabriel En el sexto lugar a Celia Cruz Azúcar Y en el último lugar a Nacho Es que Josh Medina ya viene incursionando en la música de hace muchos años Aquí vemos una foto con el venezolano Nacho Y recuerden que Josh Medina es de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela Si te gustó el contenido, si te gustó este video, apóyalo Suscríbete al canal de YouTube y dale like a este video Porque lo venezolano Porque lo venezolano Somos bueno Josh Medina En Yo me llamo 2021 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!